Gracias por ver el video Para todo el globo terráqueo Un mundo, una sola señal Onda UNED.com Verdaderamente acortando distancias Muy buenas tardes seguidores de Onda UNED Sean bienvenidos a una nueva transmisión Un nuevo tema de muchísimo interés Que quizá represente no solo para las personas Que evidentemente ya están en la etapa de retiro De su derecho a la pensión les preocupa Si no a toda la sociedad costarricense Quizá sea la mayor preocupación que tenemos ¿Cómo vamos a vivir luego de nuestra pensión? Y finalmente si habrá dinero Para seguir pagando esas pensiones Que nos permiten unos años En los cuales nos podemos retirar A disfrutar de lo que ha sido una larga vida de trabajo Y en particular se ha dicho El sistema que más cantidad de afiliados tiene Y del cual más personas recogen su pensión Es el IBM El fondo precisamente que pertenece A la caja costarricense del seguro social Invalidez, vejez y muerte El IBM de la caja Y en ese sentido hay inquietud Hay preocupación Y hay que tomar medidas Y eso lo sabe La caja costarricense del seguro social Que ha tomado una serie de iniciativas Empieza a valorar con distintos sectores Empresarios, sectores sociales Trabajadores Academia Actuarios Una serie de profesionales en este campo Porque sabe Que si no toma ninguna medida hoy Después del 2030 Entran en lo que llaman momentos críticos Y esta tarde Les agradecemos Porque de esas que vamos a hablar Del IBM Y de las distintas fórmulas Que está socializando Está discutiendo La caja costarricense del seguro social Mediante una comisión técnica Que ha elaborado posibles alternativas Para enfrentar este tema Y contamos con nosotros De una persona muy querida En el tema Evidentemente De los sectores sociales Como don Mario De Bandas Brenes Él está con nosotros Le agradecemos su participación En Onda UNED Él tiene la UNED en su corazón Porque nos comentaba Que fue director De extensión De nuestra institución Y le damos la más cordial Bienvenida Don Mario Bienvenido a Onda UNED Bueno Muchas gracias por invitarme Estoy a la orden Desde luego Que siempre Es para mí Muy satisfactorio Volver a encontrarme Con la UNED A la que quiero mucho Y de la que aprendí mucho Así es Y a cortas distancias A través de espacios Como Onda UNED Don Mario Primero aclarar Que ayer La Caja Con la licencia El Seguro Social Esta comisión técnica Podríamos decir Pues liderada En este momento Por su gerente De pensiones Don El señor Barrantes Don Jaime Barrantes Exhibió Mostró Un conjunto De posibles Medidas A tomar ¿Verdad? En esto no hay que alarmarse Pero sí hay que tomar medidas Porque si no el dinero no llega La reserva no llega Para pagar Ese derecho Que se ha ganado La población del país Luego a trabajar Muchísimos años Entonces Yo quisiera poner Por favor En primer contexto De lo que vamos a hablar Es decir Que no vamos a hablar De medidas tomadas Sino De un proceso de consulta En el cual Los sectores sociales Evidentemente Son muy importantes Sí, bueno Esto fue una discusión Larga Importante En la junta directiva De la caja Porque hay personas Que Que todavía tienen Digamos Una cultura Un poco Verticalista En el sentido De que hay que tomar Las decisiones Y que somos Los responsables Y otros Que pensamos Que este tipo De decisiones Es fundamental Discutirlas Con la sociedad Que la sociedad Tiene derecho A participar En esas Discusiones Y por eso Es que se ha abierto Este debate Esta consulta De los sectores sociales Pero eso sí Tiene plazo Don Mario Entiendo que a finales De noviembre Tienen que estar Por lo menos El conjunto De propuestas Para ir a la junta directiva Pero en lo particular Usted me decía Que en el caso De los sectores sociales Quieren que En septiembre ¿No? Tener de la parte De los sectores sociales Su contrarréplica Su propuesta A esto que ha Ayer socializado La caja Es así Sí Efectivamente Bueno Esta es una discusión Compleja Porque Los sectores sociales Hay muchas organizaciones Muchos puntos de vista Incluso muchas diferencias Entre Diversas organizaciones Civiles O comunales Etcétera Porque El tema De las pensiones Trasciende A la organización Estrictamente Sindical Entonces El trabajo Que nos hemos propuesto Es como Organizar Los puntos de vista Tan diversos Ayer Ayer Organizamos Esa primera charla Que le agradecemos Mucho A un Jaime Barrantes Haberla Impartido Para informar Para que la gente Sepa Tenga los documentos Se les están enviando Los documentos Con las propuestas La conferencia También fue grabada Y se está enviando La conferencia Grabada A las personas Que la soliciten Y les estamos dando Plazo Hasta el 15 De septiembre Para que envíen Sus observaciones Propuestas Dudas Etcétera Y habrá un grupo De trabajo Que organice Esos puntos De vista Para ver Cuáles son Las similitudes Las diferencias Y cómo podemos Organizar el debate Para luego En una segunda etapa Ver si podemos Consensuar Y llevarle A la gerencia De pensiones Entonces Una propuesta Más unificada Del sector social Que en este caso Representamos Bueno Muy simbólico El 15 de septiembre El día De la independencia Pero se trata De un tema relevante Para la vida Como ciudadanos Y usted decía Que muchas organizaciones En efecto Decía don Jaime ayer Que habían cerca De 102 Organizaciones sindicales Conectadas En esa En esa primera charla Para medir la magnitud Del amplio debate Que amerita esto 110 personas Participaron 81 organizaciones Sí Entonces Vea la complejidad Del tema Pero yo quiero Sobrallar esto Porque me parece Que hay que agregarle Un argumento He dicho Que la democracia Representativa En nuestro país Está perdiendo Legitimidad De manera acelerada Y La constitución Política Fue reformada En el año 2003 En su artículo 9 Que decía Antes El gobierno De la república Es representativo Y lo constituyen Tres poderes Ahora dice El gobierno De la república Es representativo Coma Participativo Coma Y lo constituyen Tres poderes Esto de construir Una democracia Participativa Estoy insistiendo Con todos los sectores Es un gran reto Para Costa Rica Pero es un reto Muy bonito Si nosotros Logramos construir Esa democracia Participativa Podemos fortalecer También la democracia Representativa Ahora esto Hay que discutirlo Analizarlo ¿Verdad? Y una de las cosas Más importantes Es que Como ciudadanos Tenemos que estudiar Los problemas Analizarlos Ya no se trata De reaccionar Y Un poco Superficialmente Sino Estudiar Y Hacer propuestas Sustentadas ¿Verdad? De manera que Haya un diálogo Fecundo Esto Este es un proceso Intenso De educación Porque estamos Hablando de pensiones Pero podemos hablar De ecología Podemos hablar Del tema de género Podemos hablar De la economía De la De la seguridad alimentaria Podemos hablar De la reforma Tributaria En fin Hay una gran cantidad De temas Donde las Y los Costalicenses Debemos organizarnos Para que nuestra voz Sea tomada en cuenta Y ver Cómo hacemos Para que efectivamente Esa voz Sea tomada en cuenta Esto requiere Vencer muchos obstáculos Pero yo estoy seguro Que Que los vamos a vencer Y que Es el camino Que hay que seguir Bueno Y como el tema Se las trae Ya agradeciéndole A varias personas Que están conectadas En las redes sociales De Onda Unet Que repetimos Participó ayer En esta primera charla De socialización De las diversas propuestas Opciones que hay Para fortalecer Para garantizar La sostenibilidad Del régimen Del IBM Más allá Del año 2030 Vamos a empezar Don Mario Para ir en orden A compartir Unas imágenes De lo que fue Ayer Un poco La metodología Que se compartió Y que dirigió Don Jaime Barrantes En esta charla Para poner en contexto Las diversas Alternativas Primero Primero Cuál fue La metodología Y por qué Se planteó Este tema Es lo que vamos A ver a continuación En esta imagen Y usted nos va Pues explicando En qué consisten Estas Posibilidades De los consensos Del grupo interno Para Repetimos Garantizar La sostenibilidad Del IBM Usted nos explica ¿Qué es lo que se Don Mario Tiene el micrófono Silenciado Entonces Reinicio Por favor Por favor El primer punto Del 15% Del salario No es solo Para los trabajadores Porque La contribución Es tripartida Ahí contribuye Los empresarios Los trabajadores Y el Estado ¿Cómo se distribuye Incluso esas cargas? Eso es parte De una discusión Importante ¿Por qué hay que Aumentar los ingresos? Porque Las personas pensionadas Estamos viviendo Ya mucho más años De lo que se vivía Hace algunos años Es decir La esperanza de vida Ha aumentado Los jóvenes Se están Incorporando Más tarde Al trabajo Hay desempleo Hay crecimiento De informalidad Es decir El número De contribuyentes A el sistema De pensiones Por pensionado Es cada vez menor Entonces Ahí se está planteando Un problema De ingresos Que hay que Estudiarlo El otro tema El otro tema Es que el cálculo Actual Es un poco Más complicado Por ejemplo Se usan Solo 240 salarios De referencia Se está proponiendo Que se utilicen Todos los salarios Cotizados Esto desde luego Lanza los promedios Hacia abajo Luego Hay un Término Ahí De que La pensión Se ubica Conforme al salario Mínimo Minimorum El que tiene Menos del mínimo Minimorum Tiene una mínima Y ahí va subiendo Pauratinamente Y luego Cómo ir estableciendo Rangos de retiro Para establecer Las pensiones Por ejemplo También se plantea Que las mujeres Pasen de 62 Años A 63 Que los hombres De 64 A 65 Y eliminar Los retiros Anticipados Eliminar Los retiros Anticipados Es una de las cosas Que se discuten Más Porque Aquí hay un problema De fondo Y es que Hablamos de la esperanza De vida Pero no es lo mismo La esperanza De vida De un profesional De un oficinista Que de un obrero De la construcción O que un Obrero agrícola Desafortunadamente La esperanza De vida Por ocupación Al menos Yo no la conozco No sé si el INEC La está calculando Yo estoy pidiéndole A la caja Que le pida al INEC Un estudio De esa naturaleza Para poder medir Realmente Impacto Porque Es muy fácil Hablar en términos Generales Bueno Nos vamos a pensionar Todos a los 65 O a los 70 años Pero reitero No es lo mismo De acuerdo a la ocupación Que ha tenido Cada uno Y el otro tema Es si podrían Lograrse Ingresos Que no sean Sobre la carga De la planilla Porque al final De cuentas La carga sobre la planilla Tiene un impacto Sobre el costo De producción Y eso pues Tiene un impacto Sobre la competitividad Del país Si lográramos Que se generaran Otros ingresos Para poder Disminuir la presión Sobre las planillas Sería muy bueno Pero esto requiere Leyes Requiere que pasen Por la asamblea Legislativa Y es una discusión Compleja Pero me parece Que es la más importante Porque incluso Estas propuestas Que se nos están haciendo Por parte de la gerencia De pensiones Son propuestas Digamos Casi transitorias Casi transitorias El tema es Cómo lograr Una solución A más largo plazo Del tema De las pensiones Y aprovecho Para decir También Para la sostenibilidad Del seguro de salud Que también Tiene una situación Igualmente compleja Que el de las pensiones Importante don Mario Que sí pareciera Haber consenso En el tema De eliminar Los retiros anticipados Pero ayer En esta conferencia Que dictó El gerente de pensiones La duda O pareciera Que el debate Está En los En el transitorio De cuánto tiempo Permitir El transitorio Para que aún Haya personas Que puedan acogerse A estos retiros Anticipados Bueno Hay muchas Reservas Sobre todo De las mujeres Porque las mujeres Hacen ver Que ellas Trabajan doble Y yo creo Que llevan razón Trabajan en A salariadas Y trabajan en la casa Y entonces Triple Dirían algunas Más bien incluso Triple Y ahora Con el tema De precisamente Del cuidado De los adultos mayores Que la mayoría Son cuidadoras La cosa Se les complica Todavía más Entonces Hay muchas mujeres Que no están De acuerdo En que se Elimine La edad De adelantarse En la pensión Eso digamos Y el otro tema Es que efectivamente Hay un Hay un Hay una votación De la Hay un Una sentencia De la sala Constitucional Que dice que estas medidas No pueden entrar en vigencia Sino hasta 18 meses Después Pero También se está Planteando en la caja Poder llevar eso A 20 o a 24 meses Es decir Dos años Que a las personas Que les falten Dos años Para pensionarse O para adelantar La pensión Mantengan ese Beneficio Y ya las que tienen Más de dos años Pues ya empezarían A entrar En un nuevo sistema Todo esto Reitero Está en discusión No hay nada Aprobado Todavía Estamos conversando En Onda UNED Con don Mario De Bandas Mario De Bandas Brenes Un hombre Siempre Que ha sido Representante Y Muy ligado A todos los sectores Sociales No solo los sindicales Sectores sociales Instituciones Y siempre Sensible A todas las inquietudes De los trabajadores En un tema Muy muy importante Que es la apertura De la discusión Que ha hecho La agencia de pensiones De la caja Acerca de una serie De medidas Que estudia Y de la cual Todos los costarricenses Tenemos que ser Partícipes Como ha dicho Don Mario De esta gran discusión Y aportando nuestras ideas Vamos a continuar Ahora don Mario Por favor Con las propuestas Que ayer se plantearon En esta conversación En el siguiente En la siguiente presentación Que vamos a continuación A observar Que fue la siguiente etapa De don Jaime Barrantes Que compartió Con los Con los Con las personas Que se conectaron Repetimos Más de 100 personas Muy bien Aquí tenemos La dimensión Por plan Plan 1 Plan 2 Y plan 3 De los planes De fortalecimiento Y cada uno Con sus respectivas Mediciones ¿Usted podría ampliar ¿Usted podría ampliar Don Mario Las posibilidades Entonces Que están abiertas? Bueno Como ustedes ven En el plan 2 La idea es que Los hombres Se puedan pensionar A los 64 años Con 363 cuotas Pero luego Hay un plan 3 Que es que se pensionen A los 65 Con 300 cuotas ¿Verdad? Que ahí Baja el número De cuotas Pero sumen Suben los años En un año Y las mujeres Que se puedan pensionar A los 63 años Pero con menos cuotas Con 405 cuotas Y no con 444 Utilizar Bueno La totalidad De los salarios Cotizados E indexados Por el índice De precios Al consumidor Es decir Actualmente Se usa Para calcular La pensión El promedio De los últimos 240 salarios Y ahí se está Proponiendo Que se utilicen Todos los salarios De vengados Para calcular eso Y el salario De ocupación Como explicaba antes Es un salario Que está relacionado Con el salario Mínimo Minimorum Entonces De acuerdo A cuánto Ese salario Promedio Este en relación Con el mínimo Minimorum Así se fija La pensión En estos momentos Hay como 7 Rangos La idea Es simplificar Esos Esos rangos Entonces Digamos que eso Es lo más Lo más importante De la reforma Que se está Planteando Ahora Hay una cosa Que si había sido Aprobado ya Por Las organizaciones Sindicales Solidaristas Cooperativistas Y empleadores En una mesa De diálogo Que se realizó Hace 3 años Y es que Los aportes Hay que irlos Incrementando Cada 3 años Subiendo Un poquito Las cuotas De los trabajadores De los empleadores Y también Del Del estado Y luego Vean ahí Que la espera Es de 18 Meses Por Sentencia De la sala Constitucional Y Bueno La discusión Es si eso Podríamos ampliarlo Un poquito En lugar De 18 meses Podríamos Plantear 24 meses Pero esas Son las discusiones Que están abiertas Don Mario Ahora En cualquier sentido Que se tomen Estas medidas ¿Cuántos años Más De robustez Le dará Al sistema? Por cualquier medida Que se decante La Junta Directiva De la Caja ¿Cuántos años Más Para poder Afrontar Tranquilamente El pago De las pensiones Daría? Bueno Obviamente Depende De la decisión Que se consense Que se logre Llegar a acuerdos Entre todos Los sectores Sociales Y que la Junta Directiva apruebe Pues tendrá Diversos impactos Hay tres momentos Críticos Que con estas medidas Se podrían ir Postergando Un poco En el tiempo El primer momento Crítico Es cuando se tienen Que utilizar Intereses De los fondos De reservas Para poder Hacerle frente A los egresos Un segundo momento Crítico Es cuando hay que Utilizar Ya los fondos De la reserva Para El principal Y utilizar El principal Y el tercer Momento Crítico Es cuando La reserva Se acabe ¿Verdad? Porque ya No habría Cómo pagar Las pensiones En toda La Es terrible Don Mario Bueno Por eso Esa discusión Está un poco Difícil De llegar A ese momento ¿Verdad? Pero yo sí Creo Que es importante Que Entrar en la discusión Y por eso Pienso Que además De las medidas Concretas Que hay que tomar Hay que Discutir Algo de más Largo plazo Donde se involucren Otros actores Además De los que están Ya discutiendo Sino también Los actores Políticos Puedan Participar En esos debates Para encontrar Soluciones Que requerirán Reformas De ley Y precisamente Don Mario Ahí yo quisiera Que para Trascender Y fortalecer Evidentemente Esta discusión Que abre La caja Con los distintos Sectores sociales Hay términos Que me gustaría Aprovechar Para que usted Nos pudiera Pues Detallar En qué Consisten Términos Que uno Pronto Escucha Pero Ignora En profundidad Por ejemplo Y ayer Se le atribuyó Usted habla Usted ha venido Hablando De una Política Nacional De envejecimiento Que eso es Realmente Un problema Una solución De fondo Más allá Que estas cosas Que pronto Pueden ser Este Para mejorar Por un tiempo Si no crear Una política Nacional De envejecimiento En qué Consistiría Y qué Elementos Cree usted Que debería Contener Una política De este tipo Bueno el problema Digamos guardando Las diferencias Pero me parece Que es importante Cuando tuvimos El baby boom Que nacían Muchos chiquitos Yo digo Hasta para tirar Para arriba Este Costa Rica Respondió En la época Mía De escuela No había Prekinder O Preescolar Ni habían Guarderías infantiles Ni habían Comedores escolares Ni habían Redes de cuido Costa Rica Respondió A eso Y Además La caja Del seguro También respondió Porque ahora La mayoría De los niños Nacen en hospitales Son vacunados Tienen las pruebas De tamizaje Del momento Que nacen Las señoras Apenas están Embarazadas Pueden estar Sujetas A control Médico Todo ese Esforzo Nacional Fue una Política Para enfrentar El tema De la De la Niñez Bueno Además El agua Potable El calzado Etcétera Pasos Muy importantes Todo ese Esfuerzo Ahora está Redundando En que tenemos Una esperanza De vida Más larga O sea Que es un éxito Que ha tenido Del país Pero no Tenemos Una política Nacional De atención Del envejecimiento Que eso No puede No es esperarse Hasta que las Personas Estén viejas O que tengan Ya Determinados Años No Eso tiene que Empezar Desde antes Por ejemplo He insistido En el tema De que los Fondos de pensiones O sea La pensión No debemos Pensarla Solo en el momento Que usted tiene Tantos años Y le doy un cheque Si no desde antes Esos fondos De pensiones Cómo utilizarlos Incluso para que Los trabajadores Generen patrimonio Para que los trabajadores Puedan tener Su casa propia Incluso un segundo Ingreso Que puedan Tenerlo Yo creo que eso Es conveniente Pero para eso Se requiere una Política nacional Que le dé seguridad Al uso De esos fondos Y la rentabilidad Mínima Para garantizar Los fondos De pensiones Pero tenemos Otra discusión Que es muy fuerte Y muy difícil Que es la De los albergues Cómo Podríamos Desarrollar Una red Nacional De albergues Aquí Entran temas De discusiones También Difíciles Porque la gente Dice Cómo voy a llevar Yo a mi papá Un albergue Yo tengo que cuidarlo En la casa Pero también La familia moderna Plantea dificultades Ya En ese tema Los cuidadores Y sobre todo Las cuidadoras Están resultando Muy afectadas Además A veces No es lo mejor Para el adulto mayor Tal vez lo mejor Es estar En un lugar Donde tenga Una mayor libertad El problema Es ese Esa es una discusión Compleja Porque entra El adulto mayor A un albergue Tendrá libertad Para moverse O está sujeto Un horario A tal hora Tiene que hacer Tal cosa A tal hora Tiene que bañarse A tal hora Tiene que ponerse Tal medicamento No puede salir Porque usted es peligroso Que salga Y le dan el mismo trato A todos los ancianos En todos los niveles Bueno Vean que esto es Una discusión compleja Usted pasa Por todas las esquinas De los barrios De Costa Rica Y va a encontrar A los adultos mayores Sobre todo los hombres Sentados en las esquinas Ahí en los En los bordes De los caños Y con un agravante Incluso para los hombres Para los Para los El masculino Porque Las mujeres Son más sociables Las mujeres Se comunican más Entre ellas En cambio Los hombres Tienden a Abstraerse más A encerrarse más Están creciendo Las enfermedades mentales Entre los adultos mayores Incluso Están creciendo Los suicidios Entre los adultos mayores Entonces yo Creo que se requiere Ubicar el tema De las pensiones En una política Nacional De envejecimiento Que obviamente Es un debate De mayores dimensiones De los que yo he sentado Hasta ahora Pero eso me parece Que Costa Rica No se lo está planteando A pesar de que tenemos Una institución Como CONAPAN Pues no está planteado El tema En el debate Nacional De cómo lograr Una política Nacional De atención Del envejecimiento De la población Que afortunadamente Cada día Va aumentando La esperanza de vida Va aumentando Tenemos Una esperanza de vida Incluso superior A la de los Estados Unidos De Norteamérica ¿Verdad? Eso es Esto es una cosa Extraordinaria Y muy parecida A muchos países Desarrollados Bueno Pero Ese problema Hay que ver Cómo se atiende De manera integral Interesante Mario Porque Estoy pensando Eso Como usted decía De muchos países Desarrollados Principalmente Estamos evidentemente Del estado de bienestar Como en Europa Es tan fuerte Y es lo que le ha permitido Ahora enfrentar El tema de la pandemia En primer término Pero ha habido Aparejado Como usted dice Una política nacional De residencias De adultos mayores Aquí realmente Hay muy poco De esa otra pata A pesar Como dice usted De que buena cantidad De la población Pues la expectativa De vida Ya es amplia De los adultos mayores Ya es amplia En el país Sí, bueno Incluso Esa experiencia De los países Nórdicos Y de otros países Europeos Hay que someterla A una gran discusión Yo he estado leyendo Un poco Y no es tan sencillo ¿Verdad? Porque efectivamente Eso que le decía yo Bueno Usted entra ahí Y le dicen Bueno, usted no puede salir Pero es que yo quiero ir A tomarme una cerveza Ahí a la esquina No, no puede Porque es un peligro Porque el albergue Pierde seguridad ¿Verdad? Entonces Y está el adulto mayor A la par de otros Que están en unas condiciones Muy difíciles Tal vez No, y don Mario Y en España Por ejemplo La cantidad de adultos mayores Por el COVID Que han fallecido Pidiendo a sus familiares Poderlo sacar Ha costado lo suyo Allá Bueno Por eso Esas experiencias Tendríamos que someterlas A una discusión Para tratar de Desarrollar en Costa Rica Una política Lo mejor posible Siempre será perfectible Siempre habrán debates Pero lo peor es no tenerla Lo peor es no tener Esa política Absolutamente Don Mario Hay otros términos Que ayer En la conversación Que se tuvo Esta conferencia Con los Sectores sociales Con las organizaciones Laborales También Hablaban De la pensión universal Y que eso realmente También formaba parte De lo que el país Debería afrontar En este tema De las pensiones ¿Cuál es la discusión allí? ¿En qué consistiría Una eventual pensión universal? ¿Cuáles son las distintas? ¿Y cómo vendría a ayudar A contribuir De manera más sostenible Este problema Del que estamos ahora? Repito Tratando de De solventar Pero será un parche Independientemente de todo Será un parche pequeño Y problemas de fondo Los vamos como posponiendo Bueno Costa Rica Ha avanzado En eso Un poco Porque Tenemos Un régimen de pensiones Del régimen no contributivo Donde A través del FODESAP Se les entrega Una pensión A las personas Que están en estado De pobreza Que no han cotizado Para la caja No han contribuido La caja no es La que pone la plata La caja simplemente Coordina La entrega De esas De esas pensiones Las personas Que están en estado De pobreza Ahora los clasifica El IMAS Los ponen En una base De datos Y si la persona Llega a la caja Pues simplemente Hace la solicitud Y si está en esa base De datos De limas Se le podría Entregar la pensión Del régimen no contributivo Eso es digamos Un gran avance Que tiene Costa Rica En relación Con otros países También Pero lo que se está Planteando Es que Todos los costarricenses Tengan Incluso No una pensión Sino también Una renta Mínima Universal Es decir Que toda persona Tenga un ingreso Mínimo Para llevar adelante Su vida Esto es Una discusión Que está planteada En todas partes Del mundo Y que nos hace Preguntarnos Sobre los objetivos De la economía Y aquí entro Y planteo un debate Muy fuerte Si la economía Debe tener Como razón de ser Producir la vida Y hacer que la gente Viva mejor Si no lo está haciendo Todo lo que La sociedad social Es muy serio En el país Muy muy serio Pero cuando usted Vea los datos Y oiga estos datos Que todos los conocemos Y los oímos Y nos quedamos Absolutamente Tranquilos Dos millones Y medio De niños Se mueren Al año De hambre Cinco millones De niños Se mueren Al año Por no tener Acceso a medicamentos Que en cualquier lado Podrían tenerlos Entonces cuando usted Ve eso Dice Cuarenta y seis millones De latinoamericanos Viviendo Bajo la línea De pobreza Dice bueno Pero entonces Todo este esfuerzo Económico ¿Cómo? Que es que la gente Es vaga Que no, no, no La gente trabaja Y trabaja mucho Entonces ahí La discusión es ¿Cuál debe ser El objetivo De un plan Nacional De desarrollo? Incluso yo he estado Planteándole a las organizaciones Que para Entrar a un diálogo Nacional Deberíamos tener Como documentos Sobre la mesa De discusión El plan El plan Nacional De desarrollo ¿Cuál es Ese plan Nacional De desarrollo? ¿Cómo enfrentar Temas muy complejos? Como el tema De la globalización El tema De la inversión Extranjera El tema De la seguridad Alimentaria El tema Del papel Del Estado El tema De la De la seguridad Social Incluso Porque algunos Sectores Piensan que la seguridad Social es una carga Incluso así se llama Cargas sociales No, no La seguridad Social es un Insumo En la producción Del país Y es un insumo Fundamental Para lograr Productividad Yo le hago La pregunta A la gente ¿Lo que se destina A educación ¿Es un gasto O es una inversión? ¿Lo que se destina A salud ¿Es un gasto O es una inversión? Incluso Lo que destinamos En el aparato Judicial O policiaco ¿Son gastos O son inversiones Que nos dan seguridad A todos Y a las empresas? Entonces ese debate Ese debate Yo creo que es el Que está abierto Y que se va a plantear Con más crudeza Después de la pandemia Y ahí es donde Justamente a eso Iba el punto Porque ayer Una de las consultas Que le hacía Una organización social Al gerente de pensiones Al señor Para antes Era De los estudios Actuariales Cada cuánto Se actualizaban Porque eso Es muy importante Para hacer los cálculos De recambio Y las medidas Que tengan que hacerse Porque yo me imagino Que los cinco últimos meses Que hemos vivido Por todo lo que ha ocurrido El seguro de salud Y pensiones Han sido terribles Para el IBM ¿No? No solo para las personas Ha sido terrible Sino también para el IBM ¿Es válido O sería válido Actualizar O cuándo actualizar O tomar decisiones Medidas Como las que están estudiando Frente a cinco meses Que han sido Cinco Y no sabemos cuántos más Que han sido Completamente atípicos Completamente Distintos A todo lo que Hasta hace cinco meses Hacia atrás Se había venido Valorando Bueno, sí Uno de los problemas Que se tiene En la ciencia actuarial Es que se trabaja Con supuestos Partiendo de un Comportamiento histórico Se hacen proyecciones Hacia el futuro Pero es muy difícil Tener eso En una bola de cristal Y decir Si esto va a ser así Guasá, guasá Por ejemplo ¿Qué va a pasar En las elecciones De Estados Unidos En noviembre? Ese es un dato Que puede Implicar muchas Cosas En la economía mundial En la economía norteamericana Y en la economía Costa Ricense Entonces los estudios Pero los estudios Sectoriales De estas propuestas Se hicieron Antes de la pandemia ¿Verdad? No están siendo Afectados En este momento Por la pandemia Si la pandemia Se extiende Dos años Ojalá que no Bueno Habrá que revisar Muchos de esos Cálculos ¿Verdad? Para poder Actualizarlo Pero eso me permite Danilo Entrar en otro tema Yo estaba insistiendo Aquí En el tema De la participación Democrática Quiero hacer Un señalamiento Hay una relación Directa Entre información Y democracia Nosotros tenemos Que También estudiar La información Que estamos Recibiendo La 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 certeza De esa información He planteado Que hay que Acercarse Al INEC Hay que Acercarse Al Banco Al Banco Central ¿Cómo Calcula El Banco Central El Producto Interno Bruto? ¿Qué limitaciones Hay en esos Cálculos? Porque Hay economistas Que se lo plantean Como una verdad Absoluta Este es el Producto Interno Bruto Punto Pero yo Bueno Yo soy Economista Cuando entra Uno a la Discusión Dice Bueno Esto Hay que verlo Como un Indicador Sin embargo Vea que Peligroso Indicador Producto Interno Bruto Fue Convertido En un Dictador En el Caso De la Regla Fiscal Porque Es El Cálculo Del PIB El Que Dice En Cuánto Puede Aumentar O No El Gasto Social La Inversión Social En Costa Rica Y Esto Yo creo Que Son Debates Que Tienen Que Ver Con El Desarrollo De La Democracia Vamos No es lo Mismo Que Se Pensione Un Profesor Universitario A los 70 Años Porque Incluso En Esa Edad Puede Estar Muy Brillante Muy Productivo Verdad A los 65 66 70 A un Obrero De la Construcción A un Obrero De la Agricultura Sin embargo No Tenemos Los Calos Estamos Teniendo De Nuevo Problemitas Con La Señal De La Entrevista Con El Señor Mario De Bandas Quien Es El Representante De Los Sectores Sociales En La Junta Directiva De La Caja Bueno Mario Nos Vamos Acercando Al Cierre De Esta Transmisión De Onda UNED Que Ha sido Realmente Muy Interesante Yo Solo Le Le Pediría Porque Hay Muchas Personas Que Se Han Sumado A Esta Transmisión En Los Últimos Segundos Que Repitiéramos Nada Más A Manera Como De Resumen Las Posibilidades Es decir Las Opciones Que Maneja La Caja Para En Finales De Año Tener Una Alternativa Entonces Vamos A ver Si Podemos De Nuevo Desplegar La Presentación Que Teníamos Unas Imágenes De Ayer En Esta Presentación Que hizo Jaime Barrantes Vamos A Presentar Parte De No Las Tengo Disponibles Ah Ok Ok Pero Quizá Mario Se las Pudiera Repetir Generales Porque Eso se Resume Eso se Resume O en Ampliar La Cantidad De Años O la Cantidad De Cuotas No Bueno Ampliar La Cantidad De Años Es Ampliar La Cantidad De Cuotas Se Resume O En Ampliar Los Años Para Pensionarse En Reducir Los Provedios Sobre Los Cuáles Se Calculan Las Pensiones En Reducir La Posibilidad De Adelantar La Pensión De Que La Gente No Pueda Adelantar La Pensión Esto Tiene Un Impacto En General Digamos Son las Propuestas Generales Y Hay Una Obviamente De Aumentar Las Cotizaciones Pero Eso Si Está Probado Ya Desde Hace Dos O Tres Años De Que Cada Tres Años Se Va Haciendo Un En Las Cotizaciones En Términos Generales Estas Son Las Propuestas Entre Esos Parámetros Nos Movemos La Idea Reitero Es Que Las Personas Se Puedan Poner A Estudiar Eso Que Se Reúnan En Sus Organizaciones Incluso Con Sus Familias Analicen Discutan Y Tratemos De Buscar Posiciones Consensuadas E Insisto Esto Que Está Discutiéndose Son Incluso Alguna Gente Dice Son Remiendos Son Parches El Problema De Fondo Es Cómo Vamos A Financiar La Seguridad Social En Costa Rica Cómo Vamos A Financiar No Sólo El Régimen De Pensiones Sino También El Régimen De Salud De La Caja Y Cómo Vamos Por Ejemplo A Financiar Una Política Nacional De Envejecimiento Cómo Vas A Financiar La Educación Cómo Vamos A Financiar Seguridad Social Incluso El Tema De La Construcción De Viviendas Ahora Ha quedado Demostrado Con El Tema De La Pandemia Qué Ha Pasado Con La Construcción De Viviendas Cuando Teníamos Un Instituto Nacional De Vivienda Que Tenía Un Gran Éxito Ahora Como Que La Cosa No Está Clara Tampoco Está Transparente Y Ya Que Uso La Palabra Transparente Insisto En Esto Y Esto Es Muy Importante Esta Discusión Busca Transparentar Y Hay Que Dar Una Gran Pelea Porque Todas Las Instituciones Sean Transparentes Que La Gente Sepa Qué Es Lo Que Se Está Discutiendo Qué Es Lo Que Está Pasando Que No Puede Hacer Ya Como Hace Algunos Años Donde Una Junta Directiva Toma Un Acuerdo Punto En La Caja Estamos Dando Esa Lucha Pero No Es Fácil Porque La Cultura También Se Va Imponiendo Lo Que Hemos Hecho Toda La Vida De Una Manera O De Otra Pero Todas Y Todos Tenemos Que Tomar Conciencia De Que Lo Que Está Reclamando La Gente En Estos Momentos Es Conocimiento Y Participación Y Que A Eso Hay Que Dar Mucho Trabajo Para Que La Democracia Florezca Más En Nuestro Seguir Discutiendo Porque Esta Es Otra Cosa Cuando Yo Hablo Lo Que Propongo Son Temas Para La Discusión No Es Como El Profesor No Le He Querido Poner En La Digitiva De Usted Que Haría Verdad Es Que De Nuevo Yo Creo Que Hay Que Discutir Yo Soy Economista Y Uno Se Enfrenta A Los Números Y Efectivamente Viendo Los Números Digo O No Aumento Los Ingresos O Reduzco Los Beneficios O Cómo Hago Bueno Aumentar Los Cotizantes Verdad Que Es El Otro Gran Reto Cómo Logramos El Menor Impacto Negativo O El Mayor Impacto Positivo Verdad Ese Es Un Debate Que Tenemos Que Desarrollar Y Reitero La Es Más Hay Otro Tema Que No Lo Planteamos En La Caja del Seguro Hay Dos Sistemas De Cotización Salud Y Pensiones Yo He Estado Sosteniendo Que Hay Que Verlos De Manera Integral El Sistema Las Cuotas De Salud Las Cuotas De Pensiones Porque Fíjese Que En Salud El Estado Solo Contribuye Con Yo Creo Que Hay Que Aumentar La Cuota Del Estado De A Donde Provenrían Los Recursos Para Que El Estado Le Haga Frente A Esta Situación Es Entonces Un Debate Que Trasciende A La Caja La Junta Directiva Podría Tomar Ese Acuerdo Y Mañana Llegar Y Le Aumentamos Al Estado Un 1% Del .25 Al 1.25 Pero Obviamente Pero El Estado También Es Uno De Deudores En Este Momento De La Caja No Mario Si El Estado Tiene Una Deuda De 1.9 Billones Y Ahora Hay Otra Deuda Todavía Mayor Porque Hay Una Sentencia En Los Tribunales De Justicia Ya Una Sentencia Consolidada Está Para Ejecución De Sentencia Que Le Ordena Al Estado Sufragar Todos Los Gastos Del Primer Nivel De Atención De La Caja Es decir Todos Los Eváis De La Caja Deberían Ser Sufragados Por El Estado Ahí Estamos Hablando De Sumas Que Van Por Encima De 6 7 Billones De Colones ¿Cómo Va a Pagar El Estado Eso? Reitero Es Un Debate Nacional ¿Cómo Vamos A Resolver Eso? Porque También Es Un Estado De Derecho Y Hay Una Sentencia Bueno ¿Cómo Se Encontrar Una Solución Le Termino Con Eso Vean No Es Solo Pensiones Es Salud Y Pensiones Y No Es Solo La Caja Es Todo El Sistema De Seguridad Social La Caja Es Un Subsistema Del Sistema De La Seguridad Social Hay Debate Sobre El FES Hay Debate Sobre Lina Hay Debate Sobre Sobre Agua Potable Ya Son Impostergables Que Son Impostergables Tenemos Que Prepararnos Para Eso Para Ese Debate Y Ojalá Que Encontremos Acuerdos Y Consensos Que Impidan Que La Sociedad Se Polarice Porque Esta Es Una Gran Preocupación Mía Lo He Insistido Ninguna Sociedad Está Vacunada Contra La Violencia Política Ninguna Apenas La Discusión Se Abre Don Mario Muchísimas Gracias Apenas Se Abre Don Mario De Bandas Brenes Ha Las Personas Que Han Estado Esta Tarde Conectadas A Esta Transmisión Para Aprender De Esta Discusión Que Se Abre En La Cual Podemos Participar Todos Carmen Navarro Nos Ha Hecho Un Amplio Comentario Rocío Vallecillos También La Compañera De La Institución Y Doña Ana Lorena Vargas También Ha estado Siguiendo Esta Transmisión Estaremos Con Nuevos Debates De Temas Nacionales Hay Que Empaparnos Hay Que Participar De Esta Discusión Tiene Que Ver Con Nuestro Futuro Tiene Que Ver Con Un Tema Que A Todos Nos Impacta Como Es el IBM El Vigil Invalidez Vejez Y Muerte De La Caja Esta Ha sido Otra Transmisión De Onda UNED Gracias Don Mario Acortando Distancias En Próximas Transmisiones Abordaremos Nuevos Temas De Interés Y De Importancia Y Por Eso Le Agradecemos Este Espacio También A La Caja En La Cual Pudimos Como Representantes De Onda UNED Y De La UNED Participar Y Escuchar De Primera Mano De Esta Conferencia Que Dictó Ayer La Caja Costaricense Del Seguro Social Que Pasen Feliz tarde S S S S S S S S Gracias.